¿Qué es esto sincro anime KxK Nisekoi Capitulo 10? ¿Por qué? ¿Qué le pasó el 9? No sé, desapareció mágicamente en un agujero argumental y de seguro salió antes que este, así que comencemos. Si es que salió el otro video en el campamento y con la escena donde nos quedamos anteriormente, de me voy a ser tonto, tú te vas a ser tonto, si yo sé que me llevas en la espalda, pero nos vamos a ser tontos. Al siguiente día Ichiyo no puede ver a nadie, porque sufre de ese síndrome de oh por dios, ya la vi desnuda y cada vez que la veo, recuerdo haberla visto desnuda, tanto a Kirisaki como a Onodera. Y el amigo de Ichiyo le dice, pero no te preocupes, esta noche es tu gran oportunidad, habrá una prueba de coraje donde se seleccionan chico y chica y no importa que pase, los dos se tienen que tomar de la mano. Y así que es tu oportunidad de quedarte con Onodera, solitos en el bosque, que es una prueba de valor, básicamente entrar en un lugar oscuro, una casa embrujada, un bosque embrujado, donde varios tipos te van a asustar y tienes que llegar a un punto específico sin asustarte y traer alguna prueba de que estuviste ahí, generalmente son banderitas o cosas así. Y como siempre, la loli hace los planes maléficos, si de Onodera debes quedarte con Ichiyo, y prácticamente dice, y insinuarte en la mitad de la noche, en mitad de un bosque. Por suerte ya en la noche, cuando vemos todos los perspectivos que se hacen, y que todo el mundo empieza a sacar su numerito de con quién se va a quedar, vemos como Onodera saca el número 12, y la loli empieza a gritar, Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. No conozco, chau. Chau. ¡Eh, Kozaki ha hecho y si ella no nos ha quedado! ¡Kosaki ha hecho y si ella no nos ha quedado! ¡Kosaki ha hecho y si ella no nos ha quedado! Mua, chau... ¡No! ¡Nos vemos! ¡Sí! Una vez que el universo estuvo en calma, vemos como se empieza a coquetear ligeramente a Onodera y Ichiyo. Recordemos que Onodera ya sabe que Kirisaki y Ichiyo no tienen una relación de verdad, así que Onodera ya lo hace sin tanta pena de que estoy bajando el novio a alguien más. Piden a Kirisaki que sea una chica fantasma porque el hombre lobo se enfermo, así que alguien debe ocupar su lugar en el camino, lo cual Kirisaki acepta de muy mala manera, pues recordemos que en el capítulo 3 ella nos confiesa su temor a la oscuridad, así que que termina sola, oscura, en el bosque, con una lámpara que no sirve, si imaginarás las escenas que pasan. Ya Ichiyo todo apenado, por fin toma la mano a Onodera y ve como Onodera también está toda, nerviosa, y ahí llegan las noticias de que nadie encuentra a Kirisaki, pero dice, ah, es Kirisaki, quien se preocupa, el bosque no es demasiado extenso, ella se sabe defender sola, además no hay criaturas salvajes, así que Kase Ichiyo pues era el valiente del episodio, deja a Onodera, dice ahorita vuelvo y sale corriendo tras Kirisaki. No hay niña, 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 sino que se acuerda. Y Kirisaki, perdida en el bosque, y posicion fatal sigue recordando escenas de su infancia y de como este chico del que se enamoró por primera vez la seguía rescatando una y otra vez, incluso de un acantilado gigante, que seguro no era tan gigante, recordemos que Kirisaki tiene una imaginación demasiado activa, una alberca se puede convertir en un océano, por fin Ichiyo llega a rescatarla y obviamente ella se siente muy muy bien de que alguien haya venido a rescatarla, sobre todo Ichiyo, y otra vez vemos esta escena donde otra vez se vuelven más unidos, es decir, Kirisaki ya le pide que le llame por su nombre que es Chitouge y que a su vez ella le va a llamar a Ichiyo por su nombre que es no se que, creo que es Raku, es lo que menos se menciona, así que no me pidan que recuerde el nombre de Ichiyo, recordemos que para Japón llamarse por sus nombres y es algo serio, ya después de esto Ichiyo y Kirisaki se pierden, así que no regresa tiempo para pasar el tiempo con Nodera, se siente muy triste con Nodera, ya sabemos que es todo amor así que lo perdona y no se siente nada mal, así que vemos a Tsugumi en modo de oh por dios señorita se perdió y yo no hice nada y vemos como Tsugumi la iba a llevar según a un lugar donde conoció por primera vez a su amor, esta Kirisaki, pero dice que no, eso ya no importa, haciéndonos pensar que dice no, ya no importan los amores del pasado dado que ya tengo un nuevo amor que se llama Ichiyo. Si, todavía no hay un buen amor. Si, todavía no hay un buen amor, todavía no hay un buen amor. Ahora, todavía no hay un buen amor. Claro que no lo dirá porque si no este manga no podría durar años y años, eso es todo lo que pasó en el capítulo 10 de Nisekoi, ya llevamos la mitad de la serie, recuerden van a hacer 20 episodios así que sólo habrá 10 episodios más sobre esto, que si voy a volver este año, que si voy a volver cuando vuelva Nisekoi, quién sabe, tal vez ya esté en en otro planeta. Gracias por ver el video.